En este video vamos a ver cómo buscar una referencia que haya sido enviado desde otro hospital que tenga el registro a su hospital que también tiene el mismo registro. Para buscar la referencia vamos a ir a la sección de buscar referencia. Al hacer clic va a aparecer dos diferentes opciones en donde usted podrá buscar entre las referencias entrantes, es decir, las referencias que han sido enviadas a usted desde otro hospital, o buscar contra referencias entrantes. Es decir, una vez que usted haya enviado una referencia a otro hospital, ese hospital le podrá enviar una contra referencia y usted podrá buscarlas en esta sección. Para poder seleccionar, por ejemplo, una referencia entrante, ustedes verán una lista de las referencias o contra referencias que hayan sido enviadas en esta sección. Aquí usted podrá ver la referencia, crear un nuevo récord o enlazar a un récord existente. Al seleccionar la opción de ver, usted va a poder ver solamente la referencia que fue enviada. Al seleccionar crear una nueva, usted podrá crear un nuevo récord y la referencia será ingresada en la sección que corresponde a esa referencia. Si desea, existen ocasiones en las que la referencia llegó después del paciente y el paciente ya ha sido ingresado al registro de trauma, por lo que usted podrá enlazar al existente récord haciendo clic en enlace al sitio existente. Veamos un ejemplo. Al seleccionar ver, nosotros solo veremos la referencia que fue enviada. Ahora, si deseamos crear un nuevo récord del paciente, seleccionamos crear nuevo y como podrán ver, va a tener la opción de crear un nuevo récord. También tenemos la opción de enlazar a un registro existente, por lo tanto, tendría que hacer clic en enlace al existente. Aquí usted podrá buscar el registro al que desea enlazar dicha referencia. Recuerde, para ver cómo buscar un registro, vea el video de buscar registro. Una vez que haya encontrado el récord al que desea enlazar la referencia que le fue enviada, seleccione enlace a referencia. De esta manera, la referencia ha sido enlazada al récord que usted ya había ingresado de ese paciente. Bajo la categoría de referencia entrantes, vamos a poder ver dicha referencia que fue recientemente enlazada. Con eso concluimos este video. Recuerde ir a los próximos videos.